Desde Buenos Aires, Argentina, esporteño, llega a este estudio, ¡Jorge Alís! ¡Jorge Alís, desde el Cacapá! ¡Jorge, Jorge, Jorge, Jorge! ¡Gran Alís! Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, 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 bien. Bueno, para todos los que no me conocen que están en la casa, yo soy Jorge Alís, no soy Alís, hijo de puta. Desde Quillota, desde Quilpue, que vamos a estar, Viña, Arequipa, Tacna, el lago de Cusco, desde Lima, de Chile, de punta abajo, porque Chile tendría que ser desde Lima para abajo, La Paz y todo eso. Habría que sacar a Perú y a Bolivia, dos países de mierda, para que sean... Esto lo digo en buena onda. ¿Les gusta eso, hijos de puta, eh? Esto lo digo en buena onda, porque lo que pasa es que cada vez que digo esto me dicen argentinos culiados, y el que no me conoce, yo digo porque el humor negro le cuesta al chileno, y siempre lo explico ahora, porque cuando el chileno dice algo de humor negro, hacen, ¡ah! Y el típico, como por ahí te dicen, no, mirá la vieja esa, los bigotes que tiene, che, que es mi mamá, y qué bien que le quedan, ¡ah! Y con eso exorcizan la culpa a los hueones, ¿me entendés? Chile, que está la cagada, chicos, está la cagada en todos lados, con la depresión, con todo eso, en un país que no era corrupto. Y desde que llegaron los argentinos, pusimos de moda la corrupción, boludo. Está de moda la corrupción. Ese silbido de mierda que tiene... ¡Argentino huleó! ¡Argentino huleó! ¡Argentino huleó! Ya lo dijo el gran psicólogo Sigmund Freud, el argentino Sigmund Freud. Los hueones, los hueones se deprimen porque escuchan vos el subconsciente, el Pepe Grillo que tiene en la cabeza, y Longueira se deprimió porque escucha a Guzmán, el pelotudo, entonces, te cagan la cabeza. Primero escucha a Guzmán, después escucha a Diagonal Oriente, a Santa Isabel, porque viste que es la misma calle la hueá. ¿Por qué mierda le cambian el nombre a la calle tanto a los chilenos, hueón? Nosotros tenemos la avenida más larga del mundo porque no la cambiamos nunca, ¿me entendés? Y el chileno tiene esa onda de que le cambia la onda porque nos mienten, hueón. Nos mienten, ¿me entendés? Y la mentira tiene pata corta, pero tiene la tula grande porque siempre nos siguen coleándolo, hueón. Y entonces, claro, se deprimen y no dice nada a la derecha. Saca a uno, pone a otro, saca, pone, saca, pone, no sé, ¿cuál no te da cuenta? Saca, pone, saca, pone, saca, pone. Y aquí ponen a Matei. Y en la Matei aquí ponen a Labín como el generalísimo, ¡A Labín! Generalísimo pelotudo. ¿Me entendés? Pero Labín fue el único que se fijó en los pobres. El único. Trajo la arena para hacer una playa ahí en monjita con mosquetos. Después trajo una piscina con hola, el pelotudo, ¿me entendés? Después trajo nieve de la montaña, se le irritó antes que llegó, el paquero. Después agarró y hizo una rotonda, la rotonda Pérez Zuchovic, con dos, con una línea para acá y otra para acá. Duró tres días esa hueá, ¿verdad? Porque la gente no sabía cómo, mierda, salir de la rotonda. Puede ser tan paquero, ¿no? Y la Matei, hay que botar a la Matei porque si no te manda la concha a su madre. Y si no le mandas a la concha a su madre, te manda el papá que te mate. ¿Por qué te dice? Les gusta que esto, ¿no? Porque te dice, la Matei, ¿y qué? Y a usted le gusta porque el Matei dijo en un momento, hay que hacer patria y matar a los argentinos. ¡Ey! ¡Argentino, culado! ¡Argentino, culado! Mirá, la derecha está como la corneta, ¿me entendés? Pero como una corneta mala, una corneta caída, una corneta con espinillas, una corneta con los huevos, con alopecia, ¿me entendés? Una cosa así. Yo fui a la misa como para ver, me gustaría hablar con Dios, dije, ¿me entendés? Y entré a la iglesia y estaba el barbudo colgado ahí. Y es mino el hueón, ¿me entendés? Tiene caluga, el pelo largo, los ojitos azules. ¿Viste cuando en la película de Franco Zeffirelli se lo ve bien? Y porque la onda es que las minas se mojan con Dios, ¿me entendés? Es como que les gusta. Se calienta, hueón, se calienta. Pero los curas no entienden nada. Y me dice, me encantaría preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué la gente cuando pregunta a la hora, dice, ¿qué hora es? Uno cuando va al baño dice, tengo ganas de mirar, ¿dónde está el baño? No es así, ¿no? ¿Y por qué los curas no entienden? ¿Por qué manos eran los pendejos? Porque era que los niños vengan a mí. No era para culiárselo, por ahora, papá. Y uno no tiene, el tema es que, los testigos de Jehová, ¿por qué los testigos van a las nueve de la mañana, los domingos, a romperte las pelotas, hueón? ¿Qué mierda hizo Jehová que quieren tantos testigos? Y yo no vi ni el choque de ese pelotudo. Y los chilenos no creen, cada vez creen menos. Antes eran católicos, ahora no creen los hueones. Y por eso repiten tanto. ¿Viste que el chilenos dice, el hueón, el hueón, hueón, hueón. O, quiero un café, un café, café. O el hueón es bacán, bacán, bacán. Me pica un huevo, me pica uno, me pica el otro. Porque ahí sí se puede repetir. Que el coso, que el cosito, que el cosito es al lado. Y el chileno o sale para afuera, entra para adentro, sube para arriba o baja para abajo. Si no, no se mueven los hueones. Pero hay que hablar directo, chicos, sin pelos en la lengua. Para hablar sin pelos en la lengua, hay que hablar antes de hacer sexo oral. Porque de ahí te quedan pelos en la lengua. Y el sexo oral tiene la cagada, porque lo cagamos los espermios. Los espermios no saben para dónde van, ¿me entiendes? ¿Dónde está la vagina? No, todavía voy por la tráquea, hueón. No saben, están como perdidos. Y eso es lo que pasa, el tema de la culpa, ¿me entiendes? La culpa que tenemos. Estamos viendo internet y ves una cosa de internet y aparece, ¿viste? En internet aparecen una cosa, una mina con unos ojos azules increíbles, una teta bárbara. Y uno abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana. Y está ahí como... Ah, el pumadán, el pumadán. Y de repente, ¿viste? Viene, vos sentís que tu mujer aparece por la escalera. Y vos decís, quiero cerrar la ventana, concho, su madre. Y a pesar de que no se cierra esa hueada, y no se baja la ventana, y no se baja la poronga. Y uno está así, ¿me entiendes? Y vos tenés que agarrar a tu mujer, apenas entra a la puerta y decir, mi amor, ¿quién se metió en el computador? ¡Está lleno de virus, está hueada! Y tu mujer, que no es hueada, te dice, se te metió una cambollana en la cabeza, pajero de mierda. Y uno no dice nada, ¿me entiendes? Y todo por, ¿por qué? Por comerse una manzanita. Porque Eva le comió una manzanita a la vez, ¿me entiendes? Tanto quilombo, por una manzana. ¿Cuánto sale una manzana? ¡Te la pago! Voy a la vez que te traigo dos cajones, hueón. Una manzana de mierda. ¿Cómo puede ser que tengamos tantos problemas por eso? Y la mujer tiene que pagar con dolor. Y tiene que pagar en cuotas, con sangre. Y un ser humano que sangra cinco días y no se muere, algo tiene, hueón.